Empiezas a observar que tu piel pierde colágeno, aparecen arrugas, tu rostro se ve cansado. Entonces llegó el momento de llevar el tratamiento de plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas consiste en la extracción de la sangre del paciente y colocar el plasma de este suero sobre el rostro del paciente. Así tu rostro se verá más lúcido, más lozano y con menos flacidez. Realízate el tratamiento en PlasmaLibs y te regalo un blister de monoderma para que continúes el tratamiento desde tu casa. Para contrarrestar los signos del envejecimiento en la piel del rostro, te recomiendo Monoderma A15, el tratamiento ideal para las arrugas. Si quieres más información, escribe por WhatsApp.